¿Cómo ser un motoblogger y aplique también para youtubers? Bueno, para ser un motoblogger, perdón muchachos mis modales, vamos a cruzarnos por acá Para ser un motoblogger o youtuber de motos, hay ciertas cosas que uno tiene que cumplir, digamos No todas son obligación, pero sí muy necesarias Una de ellas es tener una moto o las motos de la tienda Ellos hacen test drive porque quieren que la gente pruebe su moto También quieren publicidad de su moto Tú puedes también como motoblogger o como youtuber ir a estas tiendas y hablar con las personas encargadas Para que te faciliten una motocicleta para tú poder salir a hacer motoblog Porque como dice el nombre, motoblog es moto y blog ¿Qué es lo que significa blog? ¿Y por qué hay algunos blogs que se escriben con B y otros blogs que se escriben con V? Para grabar un motoblog también se necesita tener un dispositivo electrónico capaz de registrar video ¿Qué es lo que es eso? Una cámara Ahora, ¿qué cámara? Bueno, para la moto es muy entretenido usar la... ¡Bolé! Cámara de acción Porque es una cámara que tiene una muy buena estabilización Mira, ahora me voy a ir por acá ¿O no? No, mejor vámonos por acá No, porque estoy atrasado Me voy a contar con la alcaldesa Consuelo Requena Que vamos a estar sacando... Bueno, ella va a estar ahí en una actividad Yo voy a estar haciendo el registro fotográfico Y para ustedes voy a estar haciendo el registro videográfico De cómo un grupo de personas, una fundación, no sé muy bien qué lo que es Tienen un proyecto de agropelo Y este agropelo es utilizado para la limpieza de ríos, esteros y cosas así como de agua De pasadas de agua, para que salgan más limpios Ajá, por ejemplo, limpian el petróleo, lo separan Mira, donde hay empresas que estén trabajando con petróleo, por ejemplo Y botan los contaminantes a las aguas Bueno, con estos filtros de pelo, hechos de pelo humano Y pelo de caballo, creo que es Humano y caballo Con estos filtros, ellos limpian En otra oportunidad nos vamos por el otro camino Que es mucho más bonito Ahora, deseamos irnos rápido Antes de que viniemos Entonces, como número 2, tenemos la cámara Y no cualquier cámara, les decía Cualquier cámara sirve Pero yo les recomiendo una cámara de acción Si es que tienen las lucas para comprarse una camarita de acción Cúmprense una cámara de acción No se compren esas cámaras tiras Esas que valen como 30 lucas No, no, son malas, son malas, son malísimas No se escucha nada, se ve súper mal Cúmprense mejor una cámara, una GoPro vieja De china, antigua Como una GoPro 4 o algo así Y eso le va a costar como 50 lucas A lo mejor usadas si la compran por un parque Y ahora con sus habilidades de negociación La pueden sacar en menos incluso Pero les va a sentir mucho mejor Que estas cámaras finas 4K Que realmente son malísimas Malísimas, súper súper malas ¿Ya? Pero, si no tienen plata para una cámara de acción No se preocupen No quiere decir que no puedan hacerlo Ustedes pueden hacerlo de igual Y yo soy el mismo ejemplo de esto Ahora La imagen que ustedes están viendo a través de la pantalla Está siendo grabada por un celular Mi teléfono personal que utilizo para hablar Bueno, lo utilizo más para grabar Porque yo lo manejo siempre en modo avión Yo me comunico, me gusta y me llame Entonces, cualquier cámara sirve Ahora, es un celular que está especialmente hecho para video Este teléfono me lo regaló un suscriptor Y al cual le agradezco mucho Porque he grabado muchas, muchas cosas Fue el regalo perfecto que me pudo hacer Y este es un teléfono bueno Este es un Samsung A54 Es un muy buen teléfono para grabar Tiene muy lindos colores Tiene muy buena estabilización Y además tiene un excelente micrófono Pero yo ahora no voy conectado a ningún dispositivo de grabación de audio Nada, solamente estoy con el micrófono que trae el celular de fábrica Es indispensable tener una cámara cualquiera sea esta grabación o un celular Lo que nos llega al punto número 3 que es ya registrar el audio Porque cuando vamos en estas motos Vamos con mucho viento Y el viento suena mucho Se escucha Ahora, estas cámaras de acción como la GoPro O como esta, la DJI, Action DJI Que también es muy buena Y DJI es muy buena también Yo tengo algunos elementos DJI Y son muy, muy buenos Este teléfono ahora va grabándose sin micrófono Como les decía Y el audio yo encuentro que está bueno Pero porque este teléfono está bueno Y para eso es necesario comprarse también un Lavalier Que un Lavalier es un micrófono de solapa Con un cable de extensión a ver con de 3 metros El cual puede conectarlo en la cámara Y la cámara va por fuera del casco Y el micrófono se conecta por dentro del casco Podiendo capturar lo que tú vayas hablando mientras conduces Ah, que es súper entretenido esto Grabar mientras se conduce Ahí lo siguiente Vamos a pasar al siguiente momento Voy a ir haciendo esto igual un poquito rápido Para no plagar Para demorarme lo preciso Porque ya estoy por llegar al lugar Donde va a ser el punto de presencia Lo siguiente que necesitamos muchachos Es aprender a editar Ocupar un software de edición de video ¿Qué es lo que es eso? Es la aplicación Donde tú puedes cortar los videos Los pegas Y tú dices las mejores partes Y dices que hace secreto Le ponen la música Y añaden las cadenas Y las tradiciones en esto de Play Que hay cuando hay cambia de escena Y le dan a veces un poco de carácter O le dan la intención A la escena Que está diciendo cambiar Entonces es necesario también Aprender a utilizar estas aplicaciones ¿Cuáles aplicaciones utilizo yo? Bueno yo empecé utilizando Sony Vega Que era en el computador Pero después una persona me recomendó Utilizar esto de Capput Un Capac Perdón Ah, jajaja Hablando para mí no es un Capac Y en realidad es que me cambió la idea O sea Los tiempos de desespera De edición Eran mucho más bajos En el celular Mucho más rápido Los de renderización Respecto a cuanto me demoraba En el computador Ahora En el computador Tienen una gama mucho más mayor De elementos Herramientas para utilizar No están producidos Como El celular No están producidos Y puedes hacerlo En el computador En el teléfono Tienen que tener un mayor cuidado A los detalles Como de repente Se están perdiendo Que quieren que no aparezcan Y aparecen Porque Como una pantalla más cubita Los reos Ahora Son gordos También Te va a costar la edición Ah Es pacato editarme Un computador Pero es súper útil Y es súper rápido Evitar El teléfono celular Y para mí La verdad No requiere tanta Calidad En el sol Para mí Lo que predomina Es el contenido Antes que La cabia O la paráctima Porque Bueno Estos canales Estas cosas Que muestran Que pueden de repente Tener la mejor La mejor cámara La mejor Celular El mejor Computador Lo mejor Todo Pero Ellos no tienen gracia O con utilidad En lo que es contenido Entonces para mí Es mucho más importante Predominar El contenido Antes que La paráctima La chaya La chaya La chaya No es cierto Entonces Digamos Aprender a editar Después Una de las cosas que necesitamos Ya que somos novatos Las motos Es tener habilidades de conducción Porque andar en moto Te entrega Te entrega una felicidad Te entrega aventura Te entrega muchas cosas positivas Pero si lo ocupamos Sin la responsabilidad Y sin La responsabilidad Básicamente Necesaria Para manejar El vehículo Que estamos manejando Puede ser Muy Perjudicial Para Porque arriba de esta mierda Podemos perder la vida Entonces Es muy importante Que se priorices A la hora de conducir Y hacer motoblog Prioriza Tu seguridad Antes de la grabación O sea No estés pendiente Que nos están grabando No Estás pendiente De tu De tu conducción segura Porque además Una de las cosas que somos Que somos Al momento de ser Motoblogger O como Complegadores Como le quieran llamar Influencias Como le quieran decir Es que Hay gente Que si se puede guiar Por Lo que tú haces Lo que tú haces Digamos Actos Desapatados Que puedan tener Poner en riesgo La vida de otras personas Porque hay Conciencia en eso Que hay niños Que hay hombres Que tienen mente de niños De repente Y no tienen criterio formado Para tomar Sus propias decisiones Y se guían Por las decisiones Que toman los demás Lo que no es malo tampoco Es súper Es súper bueno Tomar Decisiones Influenciadas Por los demás Todos nos dejamos Influenciar por alto Habilidades de conducción Seguro ¿Qué quiere decir eso? Como les comenté En otro video Tengo un amigo De nombre Fabricio Varela El abogado Motociclista PL motociclista Por protección legal Motociclista Que él Es un abogado Que tiene que ver Con todo esto Uno de los motociclistas ¿Ya? Y tiene su servicio De prestación de ayuda A motociclistas Que se ven En accidentes Involucrados En esto Que le tienen que pagar Los daños Y no se los quieren pagar Entonces él Hace todo esto Y siempre Está dando charlas Y tips De conducción segura Tips para un manejo Bien Y tiene algunas campañas Como Conejeos legales Salvan vidas Y una que me gusta mucho A mí Es que Vístete para caer ¿Qué quiere decir eso? Que Mira Nadie se quiere caer en moto Pero nos podemos caer Estamos propensos a caer De hecho Nos vamos a caer Existen Dos tipos de motociclistas Uno El que se cayó Y dos El que no se ha caído Pero ya se va a caer Porque En estas motos Nos caemos Entonces la idea Es que cuando nos caigamos Nos hagamos El menor daño posible Que no nos raspeemos Que no nos Ojalá es que no perdamos La vida Ojalá es que no perdamos Masa encefálica Ojalá es que no nos pase Nada de eso Entonces Una de las campañas Que tiene Fabricio Varela Protección legal Motociclista Es Vístete Para caer Hay también Una frase Muy muy buena Que yo aprendí Con los años Que llevo andando en moto Es Que el motociclista Suda Pero no sangra Eso tenga el logro Siempre presente Entonces Ocupen chaqueta Adecuada Por ejemplo Yo aquí ahora ando Con una chaqueta de cordura Que no es mía Es la chaqueta de mi esposa Pero Yo no me visto Para verme bien Yo no me visto Para que otros me vean bien Yo me visto Para caer Cuando ando en motocicleta Que caiga ¿no? Entonces si me caigo Con esta chaqueta Aunque sea de mujer Voy a Zafar Más que Si no la ocupase Procura también Hacer un contenido interesante Ahora ¿Qué es lo que es un contenido interesante? De repente Nosotros que hacemos contenido Sufrimos una especie De bloqueo mental Donde No No podemos Ilustrar Las ideas Y no nos salen los videos Y no Cosas así Entonces ¿Qué tipo de contenido Es interesante? Bueno Yo Con lo que he aprendido Es que Una de las cosas Que el público Agradece mucho Es que seas tú Que no te las des de nada Sé tú Sé tú Sé tú mismo Sé tú A la hora de grabarte A la hora de expresarte Sé tú Sé tú siempre Eso a la gente le gusta La gente Mira estamos en un mundo lleno De hueones falsos Que de verdad Que encontrar a alguien Que de repente Te identificas con él No te quedas agradable Te lo digo yo Como usuario de YouTube Y de otros Otras personas Que hacen lo mismo Y me gusta mucho Cuando Veo a alguien Con quien me identifico Que no me está vendiendo La pomaca O También Me doy cuenta Cuando alguien Está ahí Porque quiere suscriptores Porque quiere fama Lo falta bien Está súper bien Mira no hay ningún problema Con querer fama Ni con querer suscriptores Esa es una decisión De cada uno Yo tengo mi opinión personal Al respecto La he compartido un par de veces Y la verdad es que La comparto que ahora Yo no hago esto Para tener fama Ni para tener más suscriptores A lo mejor Ahora lo hago Por un tema De que ya Esto es Mi Es una entrada De plata Para mí Es un método De ingresos Pasivos Que tengo Súper bueno Muy bueno Muy bueno En otro momento Hablamos de economía Ahora estamos hablando De motoblog Cómo ser Un motoblogger Un motoblog O un youtuber De moto Ya como por ejemplo Ayer mi esposa También tiene su canal Está recién empezando Ella con su canal Se llama Valerie Cosas Y ella Quiere empezar a hacer Motoblog Porque ella también anda en moto Nosotros nos fuimos en moto En nuestro mayor viaje Hemos ido a muchos viajes en moto Pero el mayor viaje que hicimos Recorrimos Chile, Perú, Bolivia y Argentina Arriba de dos motos Cada uno En su propia moto En unas motos De 150 centímetros cúbicos China Igual que esta Igual que la mayoría De hoy en día Usada Y nos fuimos sin dinero Con 300 mil pesos Para los dos Y Estuvimos casi tres meses Viajando Recorriendo Y la pasamos súper bien Historias y videos Que ustedes pueden ver En el canal Que lo pueden buscar En la lista de reproducción Que dice Motoviajantes Primera temporada Segunda temporada Tercera temporada Cuarta temporada Y ayer un suscriptor Me escribió y me dijo Pronto se viene una nueva temporada De motoviajantes Y es muy probable Que sí Mi amigo Que así sea Así que mira Ya estamos llegando aquí Al final Estamos entrando a alguna parte Y como le digo Siempre prioriza tu seguridad Vamos viendo más acá Que grabar como motoglogger Ya lo dije Mira, que grabar De repente Aquí puedes grabar lo que sea Imagínate que le vaya a cambiar aceite A tu moto Graba eso po' Bueno Graba mecánica en tu moto Puedes ir Les venía hablando acerca de Como es Las tiendas Cierto Que ellos buscan publicidad Ellos pagan por publicidad En revistas Y tu eres Un agente publicitario Cien por cien Entonces tu eres Tan importante Como un diario Una cosa así Que donde Donde tu puedas ejercer Publicidad Entonces ve a las tiendas Podís grabar motos Podís hacer reviews de motos Podís juntarte Con otros motoqueros Que ellos hablen De sus experiencias En moto Podís grabar rutas en moto Lugares turísticos De moto Podís grabar un montón De cosas en moto Hay muchas cosas Reseñas Podís grabar viajes Mecánica Consejos de conducción De todo Y por último Mira ya que estamos llegando Aquí al lugar Por último Mira Por sobre todo Cuestionate Por qué O para qué Bueno no por sobre todo Por sobre todo Lo de la conducción segura Pero cuestionate Cuestionate Por qué Quieres hacer esto Para qué Quieres hacerlo Si quieres hacerlo por fama Está súper bien Si quieres hacerlo Por dinero Está súper bien Mira que lindo el lugar Al que llegamos Que belleza Si quieres hacerlo Por desarrollar tu área Artística Está súper bien Puedes hacer observaciones diarias Salir en moto Mira lo que yo estoy haciendo Ahí en la Vale por ejemplo Le estaba hablando Que ella tiene su canal Y ella hizo un video Acerca de cómo Fue a comprar Al negocio Mira pues Cómo es comprar En un negocio En un sector rural Porque acá donde yo vivo Ya ven pues miren Así es pues eh Es un sector de campo Rural Y la vida es diferente A la ciudad Entonces eso es muy 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 importante Ya Y Claro Ah claro Aquí tenemos No te fijes Tampoco Ya que si estás comenzando No te fijes En la cantidad de suscriptores Que cuánta gente me vio No importa Eso no importa Créeme que si tú Haces un contenido Porque te gusta Un contenido Porque te apasiona comunicar Porque te gusta editar Porque te gusta este mundo En el que te estáis metiendo Créeme Que los suscriptores La fama El dinero Van a llegar por consecuencia Van a llegar Solos Ah Sigue tú todos Los consejos que te dan Por ejemplo Dile a la gente Suscríbete Claro Yo siempre les digo Que la gente no se suscribe Porque tú lo digas Pero Si ayuda mucho A impulsar Eso del suscriptor A suscribirse Ah Entonces Hazlo tú también No seas como yo Que yo no lo hago No lo digo nunca Pero Porque mis objetivos No tienen relación Con la cantidad de suscriptores Para mí 500 suscriptores Es lo que necesito Para estar monetizado Y con 500 suscriptores Yo soy feliz El resto para mí Es una métrica de vanidad Que Agradezco a cada uno De los que están Un fuerte abrazo Un cariñoso Saludo a todos Pero Mi objetivo Son otros Son compartir Y Desde a poco También he ido Intentando comunicar Así que eso muchachos Que estén muy bien Nos vemos Voy a saludar Nos vemos acá Y será hasta la próxima En un nuevo Motovlog Este no es mi único Motovlog En el canal como les dije Pueden ver un montón De motovlog Que tengo de años anteriores Tengo motovlog En pandemia Anduve trabajando de Uber De... Justo Tengo viajes En moto también Motoviajantes Entonces tienen algo Ahí Una lista de producción Bien Amplia Para poder ver Todo el contenido Que hay relacionado Al mundo de las motos Amigos Y amigas Que estén muy bien Nos vemos Hasta la próxima Chau chau ¿Viste el hoyo que está ahí? Un hoyo Un hoyo Vamos La cori sabía Yo no me acuerdo Nada A mi defensa Lente Gracias Ok Me imagino que deben tener frío ¿Tenemos solo una salchita? ¿No está el agua? No Ahí en la izquierda Hay dos más Hay dos más Y ahora vamos a instalar también las otras Sacamos estos dos Y vamos a instalar las cuatro Las que están en el tarro Sí Ahora A ver A ver ¿Qué está comiendo esa niña ahí? Tiene las manos limpiecitas Ya puede comer Oh El límite aquí No No, no te crean Si hay una más onda No, pero espera No, pero espera Aquí quedó pegada Ahí sí Ya Voy ¿Qué te va a pasar a ti? Yo la paso Si yo corre un fardo chiquillo Tengo caballo Así que No, sin nada con cosas Estoy multifacética Y yo que me creía súper así Estoy pasando la chiquilla Ayer me la encontré Es armando un bus Sí Estábamos haciendo una biblioteca ¿Qué hacha? Se me iba a negro Se le ocurrió hacerse cargo de Valparaíso No puede acabar ahí Claro Se le ocurrió hacerse cargo de Valparaíso Se le ocurrió ir a postular a Valparaíso Yo si no estuvieran trabajando los invitaría a todos a meterse Está pero... Genial el agua